El segundo caso nos llega de la ciudad de Mérida y nos hace llegar Lorena con un tema que nos pareció muy interesante y digno de ser estudiado posteriormente con mayor profundidad por un especialista en derecho social, pero vamos a darte esta orientación, Lorena, mientras nosotros podemos entonces conversar con un colega que pueda darte una mayor profundidad. Recuérdense que aquí nosotros en estos programas damos ciertas orientaciones, damos algunas aproximaciones, pero los casos concretos por supuesto tienen que ser, para un caso concreto tiene que contratarse un profesional del área. No nos quedemos solamente con las opiniones que podamos emitir, no solamente nosotros, sino también otros profesionales a nivel nacional que se dedican al tema de los competidores. Una opinión de un caso sin haber revisado la documentación, los antecedentes, sigue siendo una opinión, no es un informe jurídico, no es un dictamen. Entonces siempre veamos este tema como orientaciones para que ustedes puedan tener la situación clara y busquen ayuda un poco más, de una forma más profunda. Lorena nos pregunta si son heredables las obligaciones de rendir cuenta de un administrador que ha fallecido. En el caso que ella nos presenta, su padre, el administrador de un condominio fallece y ella quiere saber cuáles son los los lapsos que pueda tener y quién debe hacerse responsable de los pagos en en este caso. Ellos son herederos y que ellos y ya están están claros que tienen que responder por los asuntos que su padre a su cargo, pero quisiera saber quién tendría que asumir esta obligación personal. El heredero asume los derechos y las obligaciones. Entonces si su papá tenía en su cargo, por ejemplo, manejaba fondos monetarios que tienen que reembolsar. Entonces la obligación de lo que llamamos la obligación de informar, de entregar cuentas y entregar documentos que hayan estado a disposición de su papá, le corresponde a los herederos. Entonces lo ideal es comunicar a la justa de condominio o comunicar a la comunidad de copropietario el lapso en el cual ustedes van a hacer entrega de todos los recaudos para que pueda ser recibido y ya le corresponderá a la comunidad de copropietarios con la noticia de la muerte o el fallecimiento del administrador convocar a la asamblea para nombrar un nuevo administrador. El cargo no es heredable, lo que es heredable es la obligación de rendir cuentas y entregar los bienes, los efectos monetarios, los patrimoniales, las cuentas, todo lo que estuviese en poder del administrador y que este y que los herederos tuviesen conocido. Porque qué pasa en aquellos en aquellas ocasiones que el administrador tiene las claves de los bancos, de los portales del señal del índice, que no se los dejó a nadie, que no los tenía en un sitio respaldado, si solamente los manejaba hoy, él pues evidentemente vamos a tener alguna dificultad en la recuperación y ya será asunto de la comunidad de copropietario del nuevo administrador, como recuperarlos, porque en este caso los herederos no pueden apoyar. Pero si tenían en su poder los libros, los comprobantes de ingresos y egresos, divisas, algún estado de cuenta, lo que tenga en su mano tiene que entregarlo. No existe un plazo para la entrega del mismo, esto debe ser de mutuo acuerdo con la junta de condominios y saber en qué fecha va a elegirse un nuevo administrador para que existe una suerte de transición. Usted no tiene la obligación de presentar ese informe de gestión porque usted no llegó a esa administración y el mandato termina con la muerte del obligado, del mandatario, perdón, sí, del mandatario, del apoderado, puede ser de alguna forma, ¿no? Si termina con esa obligación, usted entrega los efectos y ya entonces la comunidad de copropietarios decidirá evaluar ese informe de gestión, tendrá que hacer una revisión de procedimientos, una revisión oficial, ellos decidirán qué van a hacer para poder evaluar cómo estuvo esta gestión. Pero básicamente, Lorena, esta es la orientación que podemos darte en este caso y te agradecemos esta pregunta porque nos abre una nueva, una nueva, un nuevo tema para trabajar con algunos de los expertos en el condominio.com y hacer un programa, poderlo subir al canal de YouTube y que pueda académicamente, doctrinalmente, servir de apoyo a las personas que a futuro puedan tener una duda como la tuya. Agradecemos muchísimo esto y vamos a pasar al tercer caso de la mañana de hoy. ¡Gracias!